Hola amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 7 de diciembre del año 2017. Son las 6 y 59 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor y de lo mejor. Hay buenas noticias. Estoy vivo, sigo vivo. Ese es un gran motivo para agradecer y agradecer y no parar de agradecer que estamos vivos. Ok, bien. El mensaje del día de hoy lo he titulado Metas. Llegó diciembre con su alegría. Ok, en todas las empresas hay metas, ¿sí? Y generalmente en el mes de diciembre es cuando sacamos balances sobre las metas. Toda empresa, toda institución tiene metas, ¿sí? Entonces pongamos que una empresa comercial se pone como meta que en el año debe vender tanto de tal producto, ¿es claro? Y entonces en el mes de diciembre evalúan si se consiguió la meta o no. Si se consiguió la meta, hay alegría, ¿sí? ¿Y por qué hay alegría? Porque creyeron que podían conseguir esa meta y lo trabajaron desde el comienzo del año y al final resultados. Hay empresas que se tratan, que se trazan metas importantes, pero llega diciembre y se dan cuenta que no lo consiguieron. Y entonces a última hora están corriendo, tratando de alcanzar esa meta. Lo más seguro es que no lo consigan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no creyeron que lo podían hacer desde el comienzo o se descuidaron sencillamente. Muchos estudiantes tienen como meta sacarse una buena nota al final del año, pero no trabajan desde el comienzo. Muchos creen que el último día, corriendo y estudiando, lo van a poder conseguir. Quizás sí, pero es muy difícil. ¿Es claro? Y entonces muchos que se han trazado grandes metas, lo que hacen es quejarse en el mes de diciembre. Pero Dios, es que si tú me hubieras ayudado. Pero Dios, es que si hubieras estado conmigo. Dios, tú no dijiste que me ibas a dar. Dios, tú dijiste que me ibas a regalar. En fin. Entonces Dios termina como aquel que soporta todas tus quejas y todas tus frustraciones en el mes de diciembre. ¿Por qué? Por una meta que tú no cumpliste. Ahora bien, hay personas que se trazan metas que son imposibles. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Pónganse metas que son acordes a la realidad. O lo otro llamaríamos milagro. ¿Sí? ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Sí? ¿Quieres que se trace una meta imposible? ¿Que se cumpla una meta literalmente imposible? A eso le llamamos milagro. También se puede. Pero hay que estar más pegado a Dios. Ahora bien, llegó diciembre. Entonces yo les diría, no se quejen por las metas que no cumplieron. Más bien, tracen una nueva meta. ¿Sí? Pónganse una meta corta que puedan cumplir en lo que queda de este año. Trabajen fuerte en ella y cúmplanla. ¿Sí? Y van a tener una satisfacción menor, pero la van a tener. Y Dios se va a sentir mucho más feliz de ver tu disciplina y ver tu compromiso. Y quizás te recompense mucho más de lo que tú mereces. Traza una meta pequeña en lo que queda de este año. Pero cúmplela y empieza a trabajarla de una vez. ¿Ok? Dios te continúa bendiciendo. Y bien, una vez comenzado el siguiente año, el 2018, empieza a trabajar en cumplir con tu meta desde el comienzo, desde enero, desde el primero de enero. Empieza a trabajar por la meta del próximo año. Dios te continúe bendiciendo y que tengas un día maravilloso, un día espectacular. No sé por qué, pero me salieron por aquí los saluditos de las personas que están conectadas, que sé que hay varias conectadas en este momento. Pero Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao.